¿Algunas palabras de despedida? Asiento Vete, vete, vete Cuidado, cuidado Despacio, bótale despacio Ahorita va Sassuche Se dispone a ser el primero en aventurarse a pasar el Puente Negro Y después nos convenamos al de arriba para ser nosotros Los que siguen Qué miedo, solo de verlo me da miedo Se me eriza la piel, te lo juro No sé vos, qué estás sintiendo ahí al otro lado de la pantalla Imagínate cruzar un puente donde únicamente de ancho es un metro Y estar a esa gran cantidad de altura Jesucristo Lo que es la adrenalina en su máxima expresión Y lo que hace un impulso Porque créanme de que yo con miedo y todo Pero yo estoy atento y apuntado para el desorden Así que ahorita creo que ya me voy a disponer yo a pasar Así que vamos a ver qué tal ¿Qué sentiste? Ay, vas a ver, mira, despacio Mi primerita Bueno, entonces va a pasar el charro, vamos a ver Con miedo, con miedo ¿Algunas palabras de despedida? Lo siento, mamá, hija, Johanna, mi amor Te quiero mucho, Bukele Te quiero Pues nada Señores Espero que esta risa Esta risa es de nervio, fíjame Pero espero conservarla al otro lado del puente Bueno, vamos allá Vamos a ver qué tal Vete, vete, vete Vamos a ver Despacio, bótale despacio Bótale despacio ¿Cómo está con el zoom? Bueno, así déjalo Señores ¿Qué tal? Orídate, orídate, orídate ¿Qué tal estuvo? Mira Mira, como si nada Diablo Sin piedad, mamá Mira, y la piel chinita, te lo juro Vista Mira, mira, mira En primerita Vista al frente En primera Sin ver a los costados Va, que se siente cuando vas a la mitad Sentís como que los pies no te alcanzan Qué loco Qué loco, gente Imagínate Imagínate que a ellos así les toca todos los días aquí Los niños que van para la escuela Los señores de la tercera edad Los motocicletas Increíble, gente Primera vez cruzando un puente Y arriesgándonos de esa manera Qué loco Voy a ir Voy a ir Y bueno, señores Este es el río grande De acá de San Miguel Y Vean Con qué Normalidad Pasan Acá, señores Y uno acá está temblando Ahorita me acompaña Estasuche Que es el señor Wikipedia Del Salvador Porque él es el que El que sabe Descubre estos lugares Que son poco explorados Estasuche Cómo se dio cuenta De este lugar Fíjate que fue justamente Como estaba grabando Las colonias Entonces Buscando, buscando Vi que había una conexión Entre La pradera Y la presita 1 Y la presita 2 Entonces Y vi este puente En un video En YouTube O sea Qué locura O sea Incluso el video Que yo vi Fíjate que Como tú decías Estos peldaños Eran de pura madera Aquí todavía se ve Entonces Después la comunidad Comentó De que ellos Hicieron esta adaptación Pero aún así Mira Solamente tenés Como un metro Es como un metro Mira Para poder Si un metro es Un metro Un metro Y me comentaban Varios de ellos Que han pasado Ebrios aquí Y dice que Eso se repite Cada domingo Y algo que comentan Es Que bastantes personas Se han caído Aquí Fíjate Bastante Ese puente Le ha quitado La vida A muchas personas Sí 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 A un dirigente De un partido político Lamentablemente Aquí falleció Porque se cayó De este lugar Parte de lo que Relatan señores Miren Observen Que se me lo tomó 15 por hora Mirado Como si nada Qué normalidad señores Qué normalidad Buenas Buenas ¿Qué va bien? Gracias Da miedo Da miedo En serio da miedo Porque pensá Mira Son 30 metros Hacia abajo Imagínese caer en moto Ya ha pasado En bicicletas Se han caído Según datos En internet Ahí estaba viendo De que hay varios relatos De personas Que Que han caído Sí Sí Incluso Por ahí me mandaron Unas imágenes Justamente de eso Da cosa Da cosa Da cosa De eso O sea No tenés una oportunidad Pues no hay forma De cómo agarrarte ¿De dónde te agarras? No Ya vas Directo Donde San Pedro Así es Y ahí en el fondo Señores Dos iguanas En su hábitat natural ¿De qué tal?